Música Y hoy este congreso sinceramente ha sido super útil porque ha impactado con muchas herramientas que sé que me van a ayudar a potencializar mis ventas Los invito a todos para que puedan ser parte de este tipo de eventos que nos ayudan a nosotros como profesionales a desarrollarnos y a cumplir nuestros objetivos Música Música